Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Demet Ozdemir anunció su mayor sueño sobre Kahn Yaman y emocionó a todos. Demet Ozdemir, uno de los nombres más populares de los últimos años, volvió a sorprender a sus fans y reveló su mayor sueño sobre Kahn Yaman. La bella actriz, que comenzó su carrera como bailarina y luego pasó al mundo de la actuación y logró un gran avance con la serie de televisión Erkensikus, participó en muchos proyectos exitosos. Si bien la armonía y el amor de Demet Ozdemir y Kahn Yaman en la serie de televisión Erkensikus fueron muy apreciados por el público, la noticia de la separación de la pareja entristeció profundamente a sus fans. Demet Ozdemir apareció recientemente en un magnífico desfile de moda al que asistieron muchos nombres famosos del mundo de los negocios, el arte y la moda. La bella actriz, deslumbrando con su elegancia y elegancia, llegó como un bombazo a la agenda de la revista con las llamativas declaraciones que hizo en la alfombra roja. Al decir he trabajado en la corriente principal durante 12 años, Demet Ozdemir hizo confesiones sinceras sobre su carrera y reveló su mayor sueño por primera vez. En su entrevista con los periodistas, Ozdemir comenzó su discurso diciendo, en primer lugar, hace mucho calor, quería vestirme de manera colorida y reflejar mi energía interior y mi personalidad. Pero la verdadera bomba fue lo que dijo sobre Kanyaman. Si bien Demet Ozdemir expresó su deseo de volver a estar junto a su expareja Kanyaman, dijo que sueña con participar en el mismo proyecto con él, volver a tener una historia de amor y casarse al final de este amor. Quiero casarme con él y que sea el padre de mi hijo. Quiero viajar juntos y pasar vacaciones juntos. En resumen, quiero construir un futuro con él, dijo Demet, añadiendo que hará todo lo que pueda. Podemos hacer realidad este sueño. Estas declaraciones causaron gran repercusión en el mundo de las revistas. Si bien esta sincera confesión de Demet Ozdemir generó gran entusiasmo entre sus fans, todas las miradas se dirigieron a Kanyaman. Era una cuestión de curiosidad cómo respondería Kanyaman a los sueños de Demet Ozdemir. Esta noticia, que generó una gran interacción en las redes sociales, dividió en dos a los fanáticos de Demet y Kahn. Mientras algunos fanáticos sostienen que la pareja debería volver a juntarse, otros cuestionan que hará Kanyaman luego de esta valiente confesión de Demet. Estas declaraciones de Demet Ozdemir movilizaron no solo a sus fans sino también a los nombres más importantes del mundo de las revistas. Muchos nombres famosos enviaron mensajes de apoyo a Demet en sus cuentas de redes sociales. Parejas especialmente famosas respaldaron las valientes declaraciones de Demet y afirmaron que el amor verdadero puede superar todos los obstáculos. Entonces, ¿qué tipo de respuesta vendrá por parte de Kanyaman? ¿Se reavivará este gran amor o los sueños de Demet seguirán siendo un sueño? Parece que lo que pasará entre Demet Ozdemir y Kanyaman seguirá siendo uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. La sincera y sentida declaración de Demet reveló una vez más cuán fuertes son el amor y las esperanzas. Ahora todas las miradas están puestas en Kanyaman y su respuesta. Todos los que siguen el pulso de la revista esperan con impaciencia estas interesantes novedades. La historia de Demet y Kanyaman vuelve a cobrar vida en los labios y en los corazones de todos. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.